vamos al troleo del faro toma y luego luego y ahora seguro que alguien va a la plata al tiburón porque todos vamos a pasar cerca estoy muerto ¿qué hiciste? ¿caíste de arriba? sí ahora te revivo voy voy ven quédate quieto quédate quieto toma aquí tengo un arma buena yo tengo una escopeta buenísima ¿ya me viste? sí, ahí te veo bailando haciendo el ganso no estoy haciendo el ganso ahí hay minas y aquí hay un sartén y una cuchara ya están ahí liados a tiro en la plataforma en tiburón a ver no tengo suficiente vamos a la calle y a jugar pa' caña dentro le anda te debo a ti eso y la pared de ahí ¿tú edita eso? uy, estamos justo enfrente no sé si sea mejor no tenerlo abierto porque la mina nos va a pegar durísimo ahí está perfecto yo me voy a proteger así yo me protejo aquí, papi por si bien si quieres venir órale tan rápido te recomiendo que te agaches para que lo expliques vengan, vengan, vengan muerte por diez muerte por diez diez muertes seguidas y les pagamos treinta dólares muerte por diez muerte por diez ¿por qué no me dejas salir? ¿me ayudas a otro vez? hay que salir por pierna trolleo conseguido bruno, aquí hay otra arma muy buena pobrecito ¿por qué lo dices? ¿por qué se murió sin saberlo? sí no te preocupes yo tengo un gancho de... en fin necesitas balas ya, pero yo llego mucho más rápido vamos da súbete ya cuando estemos en zona más cerca de la zona sigue haciendo eso de hecho si apunta delante según tengo entendido también avanza ayuda a avanzar pero delante mía en el frente a lo mejor en tierra ahí va que fracaso ¿te crees que vamos a sobrevivir con una lancha y por tierra? uy hay gente ahí ¿te disparan a ti? no no creo ¿y si no aquí? ah, mira se creía que un secuaz de espectro iba a estar aquí papá el tipo que me maté se creyó que iba a haber un secuaz de espectro aquí ¿cómo le editó, hermano? eso no, hermano oye, gente oye, gente papi ¿me das balas de rifle? ¿me das balas de rifle? ten cuidado, eh que he visto gente ahí por ahí arriba aquí hay gente, bruno y mataron a su compañero yo lo maté ¿al compañero o a este? yo me maté a su compañero ajá vale buenísimo para el otro lado está está yendo para el círculo te disparan ¿te disparan a ti o a quién? ya lo vi vente pa' acá yo vi tu amigo no está cerca vámonos por engreído no importa mira, bruno ya lo hemos hecho ¿no? sí, sí no solo que está chistoso ya traje la cena ositos ya traje la cena una especialidad me voy piñata piñata de nada por decirte todas las misiones secretas papi ¿por qué eres tan espabilado? vámonos solo quedan 12 ahora el ruidito no sé no sé si haya gente ahí en esa casa ahora ¿me permites sí? ¿papi? sí yo voy a revisar la otra montaña no aquí no hay nadie ¿este no es ¿este no es uno de los acampamentos de Sky? cuidado rey ahí frente está ¿ves como construyen? seguro pero tiene un franco nosotros no tenemos ¿verdad? tienes las lanzaderas ponlas ¿dónde querés que las pongas? ahí también se está dando de torta ¿lo ves? sí usa tus lanzaderas ¿para qué? para ir a por ellos y poder matarlos no me deja construir aquí nada ¿y qué tal ahí? y ahí y ahí y ahí ahí está ahí tiene ¿vamos? pues bueno se me hace un poco loco pero bueno porque está justo ahí y si no ven no funden solo es uno no que cuide uno ni que nada ¡hijo! qué malo antes te digo que era un suicidio ir a por allá ¡bien! ¡bien! ¡bien!